Porque los pollos nos esperan con anticipación Ya lo verán, ya lo verán Porque la rumba que yo inspiro causa una sensación Ya lo verán, ya lo verán Con mi conjunto se baila ritmo y de lo mejor Porque mi ritmo tiene pimienta y mucho sazón Pa' que tú sepas de aquí está la verdad Estamos en Salsa, Salsa Namá Ahora verán que estamos en Salsa Estamos en la Salsa Sabrosa Ahora verán que estamos en Salsa Es la que se baila y se goza Ahora verán que estamos en Salsa Y a mí me causa una sensación Ahora verán que estamos en Salsa Cuando los pollos lo gozan Ahora verán que estamos en Salsa Salsa y Salsa es la que te traigo Ahora verán que estamos en Salsa Salsa y Salsa, Salsa Namá Gózalo con Salsa Ahora verán que estamos en Salsa Ahora verán que estamos en Salsa Salsa, 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 Salsa Salsa, Salsa, Salsa Como dice Cheo, se soltaron los caballos Música Estamos de rumba con zafra Ahora verán que estamos en salsa Pues este ritmo es de lo mejor Ahora verán que estamos en salsa Pues tienen pimiento y pimienta Ahora verán que estamos en salsa Pimienta y pimienta na' más Música Estamos en salsa Ahora verán que estamos en salsa Y yo te digo está bien sabrosa Ahora verán que estamos en salsa Porque me pone a vacilar Ahora verán que estamos en salsa Estamos en la salsa sabrosa Ahora verán que estamos en salsa En la que se baila y se goza Música 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 Gracias por ver el video